Vemos en este Evangelio que no vemos. Ese es el gran descubrimiento que lleva a las mejores y más profundas conversiones. Ver que uno no ve. Porque cuando uno está demasiado seguro de lo que ve, de lo que piensa, de lo que dice, existe siempre el peligro de que uno mida a Dios por el tamaño de uno, en vez de medirse uno según el tamaño de Dios. Es verdad que hay certezas que debemos tener en la vida, sobre todo estar seguros de Él que nos ha creado. Es verdad que necesitamos esa certeza, pero junto a ella debemos tener la certeza de que hay mucho que no vemos, mucho que no conocemos. Expliquemos brevemente por qué esto es tan importante. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice, Ya los Efesios creían en Dios, ya habían aceptado a Jesucristo, pero el apóstol dice, Es necesario que se abran los ojos del entendimiento para que uno empiece a descubrir lo ancho, lo largo y lo profundo del amor de Dios. Sabemos que Él nos dice, ¿cuánto nos ama? ¿Cuánto nos ama? ¿Cómo nos ama? ¿Qué y a quién entregó por amor nuestro? Eso es lo que uno tiene que descubrir. Y eso puede ser la diferencia entre ser un cristiano mediocre y ser un cristiano que avanza por la senda de la santidad. Ahí se nota muy bien la necesidad de ver, de llegar a ver. Dice Cristo en el Evangelio Que nosotros nos fijamos en la mota que otro tiene en su ojo y no nos damos cuenta de la viga que tenemos en el nuestro. Nuevamente, ahí se trata de ver, ¿cuál puede ser esa viga que tengo en mi ojo que no me deja ver? Alguien respondía, esa viga es el ego, el yo inflamado que muchas veces uno tiene. Entonces no vemos el daño que causamos, no vemos cuánto estamos frenando la vida de una comunidad. No vemos cuando lastimamos a otros y en cambio parece que sí tenemos ojos para descubrir sus defectos. Ahí también se nota que uno necesita curarse de una ceguera. Ceguera que surge por esa inflamación del ego. Ese yo que trata de justificarse continuamente. Esa rapidez mental que tenemos para excusar todo lo nuestro. Mientras a los demás les caemos a veces implacablemente. Necesitamos también ser curados en nuestra vista. A veces pasa como en la parábola del samaritano. De lejos nos damos cuenta de que hay una persona que tiene un problema. Y lo mismo que aquel sacerdote y aquel levita de la parábola. Damos un rodeo para no ver. Para no ver que el otro está herido. Para no ver que el otro está caído. Para no ver que el otro está dolido. No lo vemos. Damos un rodeo. Preferimos una especie de ceguera voluntaria. Incluso hay que tener cuidado porque se difunde hoy una cierta literatura que utiliza con frecuencia la palabra tóxico. Nos envían con alguna frecuencia ese mensaje. Evite a la gente tóxica. Cuidado con los tóxicos. Apártese de los tóxicos. Y por supuesto ese lenguaje nos lleva a hacer lo del levita y lo del sacerdote en la parábola del samaritano. De lejos vemos persona tóxica. Cuidado con el tóxico. Mejor me doy aquí una vueltecita por otro lado. Quedo bien con todos. Son sólo tres ejemplos. Tres ejemplos que nos hacen ver que necesitamos una y otra vez pedirle a Dios que nos cure de nuestras cegueras. Porque no conocemos su amor. Sabemos que nos ama pero hasta dónde y cómo y cuánto ha dado. Eso necesitamos conocerlo mejor. Segundo necesitamos curarnos de nuestra ceguera porque ese yo se hincha infectado se hincha prontamente y apenas deja un pedacito de visión lo suficiente para ver que el otro está hinchado. Y en tercer lugar necesitamos curarnos la ceguera para ver la necesidad del prójimo verla con ojos de misericordia. Entonces ya vemos que si tenemos que repetir la oración de este ciego Jesús hijo de David ten compasión de mí. y es necesario no callarse en ese clamor. Siempre me llamó la atención como la misma multitud que le ayudó al ciego a reconocer que pasaba Jesús es la misma multitud que pretende impedirle al ciego que se encuentre con Jesús. eso también es una enseñanza para nosotros. La comunidad a veces nos llama hacia Jesús la comunidad a veces nos dificulta encontrarnos con Jesús. cómo nos atrae hacia Jesucristo nuestra comunidad de muchas formas pero principalmente entregándonos los tesoros de la iglesia los tesoros de la fe la liturgia la sabiduría la inspiración del espíritu eso de que uno entre por ejemplo a una comunidad que tiene unas costumbres que tiene unas constituciones que tiene un camino camino marcado a fuego por la gracia del espíritu eso nos lleva hacia Jesús los buenos ejemplos y testimonios nos llevan hacia Jesús pero a veces la comunidad porque está hecha de seres humanos que tienen que tenemos nuestras incoherencias que decimos y no cumplimos a veces la comunidad nos puede decepcionar y entonces la misma comunidad que me anima me desanima pero más allá del ánimo del desánimo más allá del entusiasmo que puede ser pasajero está la perseverante oración del ciego por eso repite hijo de David ten compasión de mí ahora viene un detallito muy pequeño en el texto un detallito que nosotros que no queremos que se pierda nada lo vamos a subrayar observe la escena Jesús va pasando como la gente regañaba al ciego Jesús seguía avanzando como el ciego gritó más fuerte que hizo Jesús se paró y mandó que lo trajeran observe eso Jesús no se devuelve Jesús nos pone al día no se devuelve en esta descripción de este milagro hay ese detalle alegórico que me parece muy hermoso Jesús nos pone al día es decir que cuando nos llama por su gracia nos pone a la altura de la necesidad y a la altura del tiempo era el filósofo español Javier Subiri el que hablaba de la altura de los tiempos yo necesito que Jesús me ponga a la altura del tiempo que quiere decir eso quiere decir que los desafíos de hoy no son exactamente los mismos desafíos de hace 20 o 50 años y al encontrarme con Jesús Él me lleva a donde Él está para que yo pueda responder hoy a los desafíos de hoy la pregunta de Cristo es extraña parece obvia la necesidad de esa persona pero Jesús le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? ¿cuál es el propósito de esa pregunta? es el momento para tomar conciencia de quién soy yo es el momento para volver los ojos del alma hacia adentro y reconocer mi necesidad el conocimiento profundo de Jesús va siempre unido al conocimiento profundo de uno por eso decía la doctora de Siena que perfección en la vida cristiana es el conocimiento de Dios en nosotros y el conocimiento de nosotros en Dios y esa idea se desarrolla de la siguiente manera conocimiento de Dios en nosotros es entrar en mi propia vida hasta tocar las manos de su providencia si yo entro a conocerme y solo veo lo que he hecho bien eso todavía no es conocerme y me llevará fácilmente a vanidad si yo entro a conocerme y llego hasta lo que he hecho mal eso todavía no es conocerme y puede llevarme a desesperación pero si yo voy cavando o buceando en el corazón y más allá de lo que he hecho bien y de lo que he hecho mal llego a tocar a tocar la mano de la providencia divina entonces he conocido a Dios en mi y que significa conocerme a mi en Dios conocer que Dios me ha hecho es un buen comienzo que soy obra suya conocer que Dios me ha redimido es un buen avance saber que soy precioso ante sus ojos y que derramó la sangre de su Hijo por mi salvación conocer que Él me llama a la santidad es todavía mejor pero conocerme en Dios es conocer mi lugar en su plan mi lugar en su providencia por eso hay que tener esos dos conocimientos el conocimiento de Dios en mí hasta descubrir su providencia y el conocimiento de mí en Dios hasta conocer mi lugar en esa providencia por eso cuando Jesús le pregunta al necesitado que quiere lo está llevando a que entre en su propia necesidad que el problema no sea algo externo a ti pensando que con curarte de esa ceguera todo se ha arreglado se requiere se requiere que llegues a entrar en tu necesidad para que no se solucione solo lo que tú veías sino que encuentres remedio también lo que no veías finalmente la petición del ciego y el milagro y el milagro de Cristo consiste en que este hombre recobró la vista o sea que si había podido ver enlaza de alguna manera con la primera lectura el amor primero había podido ver pero había perdido la vista hay momentos en que tenemos que decir lo mismo desde el punto de vista espiritual hubo momentos en que pudimos ver a Cristo pero quizás se nos perdió de vista lo describe San Pablo en la carta a los gálatas el regaño de Pablo a los gálatas es ese les mostramos a Cristo claramente que les pasó se les perdió nos puede pasar a nosotros también por momentos vimos con claridad que el único camino era darlo todo por él pero luego el ruido del mundo la seducción de las cosas de esta tierra la insidia del enemigo o lo que sea hizo que apartáramos nuestros ojos de Cristo y empezamos a enredarnos con los defectos de la gente nuestro tema ya no fue Cristo sino que este o aquel falla de tal o cual manera y nos volvimos ciegos por eso hoy es el día para pedirle al Señor que yo vea que a pesar de mis imprudencias a pesar de mi terquedad a pesar de mi ingratitud yo vuelva a verte Señor yo regrese al amor primero y pueda ponerme al día contigo y ser útil en tu designio de amor amén